Mauricio, dime. No, 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 no sabía que se habían levantado. Que no hay luz, entonces te voy abriendo aquí una cortinita. ¿Por qué no tenés estas cosas así, ves? Sí, no soy tan tiktoker. Avanti. Mauricio. Hola, ya estamos. Muy buenos días. No, no, no sabía que se habían levantado. Bienvenidos a un nuevo programa del Bloque de la Alianza. Programa organizado por diferentes comunidades de Latinoamérica y España alrededor de Bitcoin, Criptomonedas, Blockchain. Y como todos los viernes en la mañana de Latinoamérica y en la tarde de España, vamos a estar discutiendo sobre los temas más interesantes alrededor del mundo de las criptomonedas desde una mirada iberoamericana. Antes de comenzar, vamos a agradecer a quienes hacen posible este evento, a nuestros Media Partners, Cripto247, a Bing Cripto. También agradecemos, por supuesto, a quienes están detrás de toda la organización, a Iván, a José, a Chevy, que también siempre está pendiente, que nos ayudan a que toda esta producción se lleve a cabo. Los invitamos a seguir a cada una de estas comunidades y que ya están teniendo actividades presenciales luego de los difíciles tiempos de la pandemia. Por acá ustedes pueden encontrar los diferentes bloguitos de esas comunidades. Los invitamos a seguirlos en redes, los invitamos a participar activamente y a construir ecosistemas entre todos. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante, como siempre, y con los mejores invitados también, como siempre. Y es que hoy vamos a hablar sobre Bitcoin, lo que viene con Bitcoin, su velocidad, su resistencia. ¿Es un honey badger o es una tortuga? Vamos a estar mirando todo este roadmap, todas estas posibilidades hacia adelante y le damos la bienvenida a Nico. ¿A quién se le ocurre armar un programa de Bitcoin si tenemos el Merge hace dos días? ¿A quién se le ocurre hablar de Bitcoin? ¿A quién nos pasa? Es todo culpa de Rodo, es todo culpa de Rodo, no hay nada que hacer. ¿Por qué me andan tirando que soy insidium por ahí y no sé qué cosa? Y digo, ah, mirá, ahora tengo un programa de bicho, me he hecho un juego, mirá, te hago un programa de bicho, nosotros también evolucionamos. Pero puede ser un buen punto en el que te encuentras, ¿no? Si de todos los lados te dicen que eres del otro lado, tal vez estás en un lugar bueno. Muy bien, Rodo, vamos a entrar allá y también vamos a hablar de la Labit.com, que se nos viene la Labit.com precisada. ¿Y por qué vamos a hablar de la Labit.com si se nos viene de AppCon dentro de poco, no mentira? Sí, la vi, la vi. Muy bien, muy bien. Presentemos a nuestros invitados, por favor. Nico, primera vez que te tenemos acá, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Nico, por favor, rápidamente cuéntanos un poco sobre ti, cómo llegaste a Bitcoin, tu historia. No, bueno, estoy a Bitcoin hace bastante tiempo, participando de distintas formas, por muchos años coordinando parte de las actividades del grupo de Bitcoin Argentina en Facebook. Luego estuve por un tiempo trabajando en Moon Wallet y, bueno, y ahora estoy acá de entusiasta a Bitcoin, divulgador, researcher o buscando esa identidad dentro de Bitcoin full time. Muy bien, muy bien, bienvenido. Perdón, e hiciste el primer superhéroe de Bitcoin que al final no salió, ¿no? Pero que era ese Pampa. Sí, sí, tenía mi primer, no era un NST, pero era mi, ¿cómo se llamaba? Le habíamos puesto un nombre. Pampa Beat, ¿no lo hiciste? Sí, yo tenía un proyecto que se llamaba Pampa Beat y tenía un personaje tipo de cómic superhéroe que iba a ser el Bitcoin salvador de todos y era el personaje que iba a ser la identidad de ese proyecto. Me hiciste recordar, mirá, tengo que rescatar esas imágenes porque tenía bondad a mí, el superhéroe. ¿Cuál es lo de tu avatar? Era el avatar, sí. Podría ser, mirá, me hiciste recordar, voy a rescatar ese experimento de allá por el 2013, 2014. Y para los que no conocen, Nico es un gran, gran aportante en el grupo de la Comunidad Víctor Argentina del Facebook. Sí, está siempre escribiendo. Hace un tiempo había dejado de escribir un poquitito y yo lo llamo y digo, Nico, dale, ponete de vuelta. No, lo que pasa es, bueno, tiene como todo ciclo, ahora estoy mucho, mucho, mucho más activo en Twitter, pero sigo interviniendo en el grupo. El grupo tiene 80.000 miembros, tiene actividad en Facebook. O sea, es increíble porque Facebook, viste que como fue como medio que desapareciendo, pero aún así es como que ese grupo todavía mantiene un volumen y una actividad. Entonces, bueno, nada, todos los días se entro un rato para ver, nada, pues tocan algunas actividades de moderación, pero más que nada por eso. Muy bien, muy bien. Gracias, Nico, por estar hoy en la discusión y por compartir tu tiempo y conocimiento. Mati, bienvenido de nuevo. Ya te estás volviendo de la casa por fortuna. Esto es algo que nos alegra muchísimo. Para los que no te conocen y están viendo este programa por primera vez, cuéntale rápidamente quién eres tú, por favor. Bueno, gracias nuevamente por la invitación. Un gusto estar acá. Y no, a ver, soy un, digamos, podríamos decir también un entusiasta de todo lo que es Bitcoin en sí. Realmente desde cualquier ángulo que lo veo, realmente me encanta todo lo que hay en el ecosistema. Tanto desde el punto de vista matemático, filosófico, desde el punto de vista de la tecnología. Con lo cual, nada, tratando de aprender todos los días un poquito más. ¿Se describen maximalistas u objetivistas? Ahora se viene una discusión, viene la Ayn Rand Foundation, y se va a debatir entre libertarismo y objetivismo. Llegan, creo que el mes que viene. ¿Qué es esto que acabas de decir? Me encanta. ¿Qué digas? ¿El qué? Hay un evento de la Ayn Rand Foundation. ¿La Ayn Rand? Claro, hay una fundación de Ayn Rand. Ayn Rand está bastante ligado, el objetivismo está bastante ligado. Ah, a Ayn Rand de Andy Rand, el de Atlas. Exactamente. Y sí, van a debatir entre los objetivistas y los libertarios. ¿Cómo se define un objetivista? O sea que... Cambiemos el nombre del programa. ¿Objetivista o libertario? No, lo nombré porque la tiró rojo. No, maximalista versus objetivista, no sé. Bueno, pero no sé si va por el mismo camino. Ahora me sorprendió de decir que hay una cosa objetivista. Mira, mira, rojo. Ah, Campa Bits, muy bien. Acá está. Un día voy a ir a buscar yo mi viejo proyecto de Bitcoin, que lo tengo ahí en un armario. Algún día este proyecto se hará realidad de alguna forma. No sé con qué empresa, pero esto iba a ser el primer exchange de la Argentina antes de que exista ningún exchange en la Argentina. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué es objetivista? ¿Qué es objetivista? A ver, pará. Yo voy a decir mi mirada de lo que yo pretendía con decir objetivista, ¿sí? Y después dirá ahora la formalidad de este debate de objetivistas y libertarios. Pero para mí el objetivista es el que... O sea, el maximalista defiende por defender. Defiende porque a toda costa va a defender una posición. Mientras que el objetivista se cuestiona constantemente y encuentra sistemáticamente una respuesta positiva a su... Pero está dispuesto a cuestionarse, ¿no? Yo me considero un objetivista en el sentido que me discuto y me encuentro las razones nuevamente en Bitcoin ante los distintos problemas que le planteo al modelo, ¿no? Y en mí también las objetivistas no las ponen en cuestión. No sé si me incluiría como objetivista más bien. Yo diría, en algún momento me gustó más la definición de minimalista en el sentido de que, o sea, esto es un mundo, esto es un mundo libre, digamos. ¿Quién puede hacer la chen que se le dé la gana, con las reglas que se le dé la gana, etcétera? Eso no quiere decir que a mí me importe todo lo que todo el mundo hace. O que a mí me atraiga todo lo que todo el mundo quiera proponer. Porque simplemente no hay tiempo. Entonces, no hay tiempo posible. Esto no es un desmérito para, por ejemplo, las increíbles cosas que suceden en Ethereum, que yo también las exploré y en algún momento dije, che, tengo que entender un poco y me puse a explorar y me hice todas las wallets y probé las chen, todas las que existen, todos los layers que existen, probé casi todos los protocolos para entender, porque si no, uno no, qué sé yo, no tiene que saber lo que está pasando también. Pero después, cuando tenés que elegir entre un montón de cosas, siempre tiendo a tener una afinidad mayor con Bitcoin, quién sabe, tal vez porque es por ahí por donde empecé, donde construí casi toda mi identidad en este espacio y me gusta investigar por ahí, me gustan algunas cosas de su diseño y prefiero pasarme la mayoría del tiempo por ahí. Ahora, de ahí a que, no, no estoy en la posición, che, no, está mal que exista otra chen, qué sé yo, está perfecto, cada quien puede armar todas las chen que quiera y todos los protocolos que quieran y el mercado y la gente irá decidiendo cuál es la que refleja la necesidad principal de la mayoría de las personas. Pero en mi caso, casi focalizo mi tiempo exclusivamente en Bitcoin, tuiteo exclusivamente en Bitcoin y le dedico, no sé, 10% de mi tiempo a otras cosas, Ethereum, etc. Pero lo que me llama la atención es que el evento no es de objetivistas con maximalistas, es de objetivistas con libertarios, ¿no? Y parece que fuera, según el título, una contraposición, pero no. Sí, interesante, sí, sí, es verdad. Y tiene sutilezas de diferencia y va a ser interesante ese debate. Además creo que quien haya leído la rebelión de Atlas puede decir que está bastante emparentada con todo el concepto de Bitcoin, ¿no? Bueno, muy bien, vamos a aprender, seguimos aprendiendo aquí en el bloque de la alianza. No hemos saludado a Rodo, Rodo ya intervino, pero vamos a hablar de la Lávit Comp rápidamente, se nos viene la Lávit Comp y se nos viene la Copa del Mundo, no solamente... Arrancó, arrancó, la Copa ya arrancó, este es un modelo pequeño, sí, la otra. No, no quería hablar de fútbol de verdad, de la Copa de Qatar, de Rodo, no sé, adelante, adelante, adelante. No, esta es pequeña, va a haber una de 50 centímetros más o menos, que estamos haciendo. Pero arrancó, son 12 equipos de distintas empresas cripto que están compitiendo ahora por la Copa y 5.000 dólares en premio. Así que qué lindo evento eso, y es todos los viernes, es más, hoy si quieren a las 6 de la tarde se van ahí a Costa Sarguero a ver cómo juegan los partiditos a las 6, a las 7, a las 8. Mirá. Así que, qué simpático y una linda experiencia, y compartís con los Crypto Boys, bien después de los partidos. Eso termina el 11 de noviembre, en el primer día de la Vícton, al final del día vamos a ver el partido final de la Copa, y hacemos el premio, la Marecoche. Así que, la Vícton se viene con todo, está lindísima, tiene toda una vibra mundialista en el medio, así tiene toda una vibra de fútbol, y vamos a pintarnos los colores de los países, si queremos, y etcétera, pero después es una conferencia que va a tener 3 escenarios, un main, uno de workshops, uno más académico, para todos los niveles, básicamente, y, bueno, nada, la verdad que es más que interesante, y creo que es una cosa que todo el mundo tiene que aprovechar y disfrutar. Bueno, muy bien, vayan a la página de la Vícton, ya están abiertas las entradas, además, sí, ya se pueden comprar entradas, que estuvimos ahí muy lento para lanzarlas, pero bueno, el lunes esta semana se pueden comprar las entradas, que son 4.500 pesos desde Argentina. Están en pesos argentinos, muy interesante esto, ¿no? Así que bueno. Muy bien, vamos con toda, vamos a empezar con nuestro programa, y vamos a empezar con la misma encuesta que José les acaba de poner en el chat de YouTube, ¿es Bitcoin, Honey Buyer o Tortuga? ¿Qué opinas tú, Matías? Voy a empezar diciendo que por qué uno o el otro, y si no, ambos. Ok. En realidad, este tema de la tortuga, las tortugas, digamos, viven muchos años, ¿no? Bueno, con lo cual, digo, no solo se mueven lentos, sino que viven muchos años. Entonces, lo veo, si bien claramente la retórica que hay sobre Bitcoin está muy ligada al Honey Buyer, bueno, yo le sumaría alguna de las características de la tortuga. Ok, y puedes describir rápidamente también cuáles son esas características del Honey Buyer, para los que no lo conocen. Bueno, es un animal realmente que es increíble porque parece chiquito, pero realmente se defiende muy bien, ¿no? O sea, hay videos donde, no sé, lucha con una cobra, con hiena, y siempre sale victorioso, ¿no? Siempre lleva la copa. ¿Qué opinas tú, Nico? ¿Es Bitcoin el Honey Buyer o tortuga? O los dos. O ninguno. Sí, no lo había pensado como lo dice Matías, pero creo que tiene un punto. Porque igual Bitcoin llegó a un punto en el cual es casi ni siquiera difícil atacar. O sea, no sabrías ni por dónde atacarlo. Porque hoy vos decís al Honey Buyer, si viene un atacante, sabe a quién atacar. O sea, está el Honey Buyer. O sea, yo quiero atacar a esa persona. Hoy Bitcoin llegó a un punto donde no sabrías ni quién es el Honey Buyer. O sea, ¿a quién le tendrías que pegar? O sea, no hay quién. O sea, llegó a ese punto que también, por otro lado, es parte de lo que genera las dificultades después para coordinar acción, ¿no? O sea, todo es un ida y vuelta, ¿no? Pero tiene sus pros y sus contras. Y decía, no está claro a quién atacar. Obviamente, siempre vos podés decir, bueno, no, pero está, no sé, los pools de minería o, no sé, estos core devs o esto. Está claro, pero ya, pero esto es difuso el control. O sea, vos podés atacar a uno, pero a menos que coordines un ataque a todas las partes en simultáneo, es como, no, no. Y ni siquiera, ni siquiera te garantiza el éxito. Entonces, digo, eso es parte de un debate que también nos lleva a, bueno, a esta, a mucha gente. Dice, bueno, ya tiene que osificar. Eso es el concepto de osificar. O sea, cuando va algo, osifica, es que ya ni siquiera es un Honey Buyer. No lo podés ni modificar. O sea, no hay cómo. Y tal vez lo que vamos a discutir hoy un poquito es decir, bueno, ¿estamos ya listos para osificar? O tal vez hay más cositas que poner antes de osificar. Y... ¿Puedes ampliar ese concepto de osificar, por favor? Sí, se dice osificar, no, no, o sea, yo medio que lo aprendí en este contexto, ¿no? No es que es un término que yo lo usaba de antes, pero lo interpreto, o sea, lo dejo para discutir. Mi interpretación del término osificar es cuando ya se solidifica al punto que ya no se puede cambiar. O sea, ya está. O sea, es como que osificar, algunos lo interpretan como decir, che, Bitcoin es lo que es y va a ser esto. Y no se puede cambiar más, nada, ni una cosa. Pero cuando decimos no se puede cambiar es que literalmente no hay forma de hacerlo, o sea, no hay forma de coordinar eso, o sea, simplemente no se puede. Eso lo haría una tortuga con vida eterna, digamos, como decía Matías, o sea, de vida eterna. Y no habría ni siquiera HoneyBatcher, no se puede simplemente pagar más. Pero bueno, el debate está, che, pero estamos en ese punto ya como para llegar a eso. Tal vez lo que nos pasó un poquito fue que en el debate anterior, donde sí éramos un HoneyBatcher peleando en el fork de Bitcoin Cash, etc. Y tuvimos que resistir, eso nos llevó como a adelantar tal vez unos años de osificación. Como que nos empaquetamos tanto para defendernos que ahora quedamos así, toc, pegados, y no se puede mover más, quedamos hecho una roca, digamos. Entonces, eso es un poquito lo que tal vez está pasando. Mi mirada es un poco diferente. A ver, sí, claramente, no, con respecto a palabras y explicaciones, esto es como estás comentando, ¿no? Pero para mí, a ver, no podíamos poner el nombre Tortuga, HoneyBatcher o ambos, porque la verdad es que me hacía demasiado largo. Claramente entiendo que es un ambos, pero es un ambos por una razón. O sea, yo creo que es una tortuga, pero en un sentido, yo publiqué ahí, compartí en el chat del YouTube, inclusive un link de mi mirada sobre este tema. Ah, mira, mira, mira. Yo considero que Bitcoin es ese animalito, esa tortuga que va lento y constante y persistente hacia el objetivo, hacia la meta, de ser el mejor sistema monetario, y todo lo demás, las estirias, las liebres que saltan, van para acá, van para allá, van para allá, van para allá, va rápido, no sé cuánto. Pero Bitcoin constante, inmutable, persistente, seguro, de a poco, camina hacia su objetivo de convertirse en el activo más sólido. Y en ese rol de ser así tan seguro y tan sólido, digamos, es que se convierte en un gran HoneyBatcher. Es que no le importa lo que le diga, che, boludo, dale, corre, no le importa, ¿sí? No le importa, no, vos sos un desastre, no importa. Yo tengo el objetivo claro hacia dónde voy, yo quiero ser 21 millones, yo quiero ser inmutable, no quiero que me digan, che, ahora metamos de esto, ahora metamos de aquello. Yo digo, soy eso. Y sin embargo, esa tortuga que parece un hueso caminando, ¿sí? Por adentro es un ser vivo que hace, que sigue haciendo pasar. O sea, pero no lo ves, no lo ves, porque parece que está quieto, ¿sí? Pero por debajo de su caparazón, tiene un corazón latente, tiene, tiene, tiene una, una evoluciona y sigue creciendo, ¿sí? Entonces, yo tengo esa sensación con respecto al Bitcoin. Porque es una tortuga, ¿sí? Porque tiene claro dónde va, porque quiere ser lo que quiere ser, ¿sí? Este, porque nos afecta por el resto, entonces es un gran Harry Badger, el Harry Badger, no importa quién venga, no importa cuál diga los bancos, no importa lo que diga Barren Buffett, no importa no sé cuánto, ¿sí? Yo sigo siendo el estatus quo. Entonces, para mí es ambos, pero desde esta mirada, ¿no? Desde la mirada de que es un gran peleador contra el sistema actual, contra el estatus quo, eso lo hace un gran Harry Badger, pero es un ser vivo y podemos evolucionar. No creo que estemos del todo dosificados, ¿sí? Creo que parecemos dosificados, porque podemos evolucionar, pero evolucionamos muy despacio, porque caminamos dentro. Claro. Son casos de uso, ¿no? El caso de uso del dinero no se quiere que se cambie demasiado, ¿no? No quieres que el diseño de dinero esté cambiando rápidamente y que ese es el caso de Uroso y de reserva de valor de Bitcoin, ¿no? Pero el objetivo, ¿ustedes creen que el objetivo es dosificar o siempre Bitcoin tiene que quedar abierto a la, a la, a la, actualización? Por, por esto mismo, ¿no? Al ser, al ser una tortuga y un honey badger, digamos, hay todo un roadmap de, de posibles actualizaciones de Bitcoin. Es contraproducente, pero se puede tener las dos, ¿no? Me, 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 me causa curiosidad eso. Hay, hay un comentario que voy a hacer y después lo dejo a Mati, tal vez, agregar, pero creo que, o sea, hay, es muy fácil tentarse con el hype del momento, digamos, ¿no? O sea, es muy fácil con que hoy sale, o está todo en moda, hoy explota, pero ya uno ve que muchas de esas cosas son ciclos. Y vos, cuando este honey badger, tortuga, o lo que sea que estamos definiendo, cuando estás con un objetivo más o menos claro, que estás construyendo para los próximos, o sea, 100 años o 200 años, no sé, es eterna la construcción. No es que, no estás construyendo algo para que funcione en el próximo bulldog, estás construyendo algo que tiene que perdurar forever. O sea, como decía Michael Celo, forever, Laura. O sea, es forever. Entonces, cuando estás construyendo forever, cada cosa que metés, no tenés que pensar en lo que me puede pasar en el corto plazo. Es, es, todas las cosas me pueden pasar en la eternidad desde que pongo una cosa. Entonces, eso hace que, que las decisiones sean mucho más complejas, ¿no? No, no podés poner a la apurada algo, porque tal vez hay, a veces vos decís, no, pero esto, hacer esto, sí, tiene este riesgo, pero es un riesgo bajo. Ok, es un riesgo bajo cuando mirás en un año, en dos años, pero cuando mirás en 50 años, ese riesgo ya no es bajo. En tanto tiempo puede pasar. Y entonces no podés tomar ciertos riesgos. Entonces, es como esa dualidad que tiene Bitcoin de decir, y tal vez como decía Rodolfo, vos estás construyendo algo que tiene que perdurar en mucho tiempo, entonces tus decisiones tienen que ser muy, muy cuidadosas. No te tenés que desviar de ciertas cosas. Pero bueno, también querés agregar, es un ser vivo, hay debates constantes de qué se le puede agregarlo, lo que pasa es que cada modificación hay que pensarla muy bien, o sea, no podés tomar riesgos. Y eso es un poco lo que sucede en general. No es que no hay debates, no es que no hay ideas de cosas, lo que pasa es que el proceso de depuración y filtrado es bastante largo, ¿no? Mati, ¿qué opinás? Sí, además, para ser franco, Bitcoin tiene todavía tejidos que no están osificados y que se están modificando. El año pasado se implementó Taproot, ¿no? Por ejemplo. Y tal vez lo que sí pasa es que la gran mayoría de las personas no terminan de conocer qué hay detrás de esas implementaciones, qué, entonces, son tejidos que están dentro del cuerpo de esa tortuga o de ese honey badger, pero todavía no salieron a la luz claramente qué impacto va a tener eso sobre el usuario final, ¿no? Entonces, eso le da como una idea de que está mucho más osificado de lo que realmente está, ¿no? Sí, en ese sentido que vos decís, no hay un roadmap específico, ¿sí? No hay un, o sea, en el sitio uno sabía que iban a hacer esto, 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 pues cambiaron el orden en que lo decidieron hacer, pero digamos, no hay un roadmap, claro, es más, ahora va a venir a la conferencia, hablando de la conferencia Gloria Sao, que es la nueva, una de las nuevas core devs del espacio, creo que es contratada por Blockstream o planteada por Blockstream, este, que, bueno, vamos a hablar de lo próximo que se viene, y ella misma dice que no hay un, una certeza de lo próximo que se viene, hay debates de cosas, ¿no? Pero no podríamos haber tenido Taproot sin haber tenido Segwit, ¿sí? No podríamos tener ciertas incorporaciones que pretende Lightning, o que no es sin haber tenido Taproot, no podríamos tener, digo, entonces, no es que hay un roadmap certero, lo que hay un roadmap es de las cosas, o sea, lo que hay es grandes, pequeños cambios, ¿sí? Que permiten generar los próximos grandes, pequeños cambios que va a tener este... No, yo lo que sí estoy viendo que está pasando es que, o no sé si es porque a veces uno tiene un sesgo de que tal vez es porque yo me estoy metiendo a investigar más, y tal vez ya estaban pasando, pero sí, sí lo que estoy viendo es como que se dan, como que hay una efervescencia de un montón de cosas que están dando vueltas, que ahora podemos hablar un poquito de más o menos cuáles son las que andan dando vueltas, pero como que empiezan a emerger ideas de cosas que se pueden agregar, y por eso también surge de nuevo este debate de si debería dosificar o si antes de dosificar deberíamos meter dos cosas, porque hay, porque este debate de decir, che, hagámosle dos, tres cosas más a Bitcoin que me permitan después expresar cosas mejor en otros layers, y ya no toco más Bitcoin, o sea, como que ya me dejo de joder, o sea, le doy para Lightning, le doy para un Layer 2 o para una Sidechain, todo lo que necesitan, jueguen ahí, Bitcoin queda como eso. Bueno, en esa dinámica empiezan a aparecer cositas, y sobre todo después Taproot, definitivamente, como dice Matías, eso fue una cosa que tal vez pasó, que fue importante para Bitcoin, pero que al principio era difícil de dimensionar las cosas que permite, y es como que ahora le empiezan todos a encontrar, ah, ché, pero para con Taproot puedo hacer Taro, y con Taproot puedo hacer esto, y bueno, y empieza como a emerger un montón de ideas que incluso no requieren que modifiques nada de Bitcoin, o sea, que se pueden hacer, básicamente, es cuestión de coordinarlas y lograr, este, de alguna manera, estandarización en la industria. Así que me parece que se abrió un espacio de innovación interesante que no requiere modificaciones de las reglas de consenso, lo cual está bueno, porque nos va a mantener como entretenidos por un tiempo, y tal vez dentro de eso se va a ir identificando cuáles son las que realmente, o sea, andarían mucho, mucho mejor si le modificáramos las reglas de consenso, y tal vez eso mismo sea lo que impacte el nuevo cambio en Bitcoin. Es como que en vez de tirar una idea, cambiar Bitcoin por las dudas, si alguna vez queremos hacer algo, hacerlo al revés, que empecemos a explorar, se encuentre una necesidad, se confirme con estas ideas, y después digas, che, si modificara el consenso, esto sería mucho mejor, y entonces ahí, nada, tal vez en esa iteración, logremos el próximo upgrade. Y en ese sentido, yo ya estoy de acuerdo con Rod, no es que haya un roadmap fijo, sino que hay diferentes alternativas, y se van discutiendo. ¿Cuál ven ustedes, por un lado, que sea la más relevante, y que tenga la mayor posibilidad, de acuerdo a las discusiones que se estén dando, que venga después, sea en el tiempo que sea, no significa que vaya a pasar en un mes o en dos meses? ¿Cuál ven ustedes, yo he escuchado muchas discusiones alrededor de las drive chain y demás, y de grupos, impulsando el tema, ¿cuál es su opinión, Mati, si quieres? Bueno, por un lado, hay que separar como lo que se está construyendo en el core, y lo que se está construyendo cerca del core, por decirlo de una manera, eso sería lo primero, porque esto que decíamos, por ejemplo, la implementación de Taproot, que habilitó también Schnorr, y Mast, y una serie de cosas, habilitaron un montón de otras cosas. Entonces, ¿qué se está construyendo sobre las bases que existen hoy, que todavía no fueron como exploradas en su totalidad? Y hay cosas muy, muy interesantes, ¿no? Bueno, Nico acaba de nombrar una, que es Taro, también está RGB, y hay mucho que se está construyendo alrededor de eso, lo que pasa que en Bitcoin todo se hace con tranquilidad, despacio, cuidando la seguridad. Y después tenemos, bueno, lo que está más cerca del core, que bueno, hay una cantidad de VIPs, que están, algunos tienen muchos años, y no se terminan de aprobar, y la verdad que es bastante difícil poder pronosticar de todo lo que está ahí dándose vuelta, qué sería lo nuevo. Yo creo que lo importante, en mi opinión, es que sobre lo que se construyó hasta ahora, y lo que se habilitó nuevo, ¿cómo se está aprovechando? Porque todavía hay mucho por aprovechar. Sí, yo por eso decía que me parece que tal vez los cambios que vengan al core van a ser más resultado de una demanda real de lo que se está construyendo por los costados, que te lleven a la necesidad. Que vos digas, che, esto, hay una demanda real, esto existe, resuelve un problema, se puede usar de forma segura, sería mucho, mucho mejor si hiciéramos tal cosa. Por ejemplo, bueno, todo lo que decía Mati de Taro, RGB, esta synonym que todos quieren hacer, como la idea de militear assets sobre Bitcoin, eso se apoya todo mucho sobre Lightning, si efectivamente todo eso hace explotar el tema de Lightning, entonces, nada, hay un montón de cosas que se necesitan mejorar en Lightning, y para mejorar muchas de esas cosas que se necesitan mejorar en Lightning, hay que mejorar cosas en las reglas de consenso. Entonces, por ejemplo, hay un VIP que se llama L2, que necesita un opcode que se llama ZHash AnyPreVal. Ese mejora muchísimo toda la dinámica de Lightning, pero tal vez ese cambio en el consenso hoy por Lightning, así como está, tal vez no lo hacen, pero si explota Lightning, si explotan todo Taro, todo y una demanda tremenda, tal vez no, como que todo el mundo diga, sí, che, esto hay que hacerlo, porque esto permite un montón de cosas. Ahora, si vas a meter eso, de repente ahí empieza a abrirse, che, ya que hacemos este, metamos otro opcode, y entonces ahí se empieza a discutir, bueno, ¿es Lightning la solución para el end user que me permite escalar todo, o necesito mejorar las drive chains, side chains, rollups, etc., y meter a Lightning ahí en el medio, en todo ese mix. Yo creo que va a venir como a ir decantando, y para mí lo mejor que nos puede pasar es que todas estas cosas que aprovechan lo que ya está, se lleven al extremo, como para después decir, ok, hay que hacer algo más. Mirá, te voy a decir un caso, hay una discusión muy interesante que decía, cuando se hizo el cambio de SegWit, eso habilitó que se puede usar Lightning, pero eso llegó bastante después, y se tardó mucho en, incluso que la utilización de SegWit llegue a los puntos que está hoy, o sea, un par de años, en que más o menos esté en un punto razonable. O sea, y la propagación de SegWit, que SegWit fuera, los nodos, todo SegWit. No solo los nodos, los servicios, que las wallets, los exchanges, o sea, que se use, porque vos ponés el opcode, o ponés esto, pero no quiere decir que todos lo adapten, o sea, lo estandaricen. Eso tardó un par de años, recién hoy estamos, en un nivel bastante razonable, que permite que haya más transacciones por bloque, mejores fees, hoy lo estamos viendo, algo que se hizo en 2017. Ahora se puso Taproot. Todos festejamos el año pasado con la implementación de Taproot. Pasó, no sé, ya bastante tiempo, esto fue el año pasado Taproot. La utilización de Taproot en los bloques, transacciones, Taproot, hoy, no sé, 2%, menos. O sea, entonces vos decís, che, hago todo el fort, y después no se usa. Entonces viene alguno y dice, ves que me corres para poner un Opcode, después no se usa. Pues lleva mucho tiempo, entonces me parece que hay que lograr exprimir Taproot al máximo. Recién ahora estamos viendo, por ejemplo, que la gente se da cuenta, ah, che, con Taproot puedo hacer todo esto, genial. y va a tardar un año más, por lo menos, en que haya algo utilizable, y tal vez otro año más, en que tenga una demanda suficiente para decir, ah, bueno, ahora sí, metamos otro cambio. Entonces las cosas llevan ciclos largos, no se deciden a la salida, y la adopción también lleva tiempo, no es tan rápida. Nico, te están pidiendo a ver si podés explicar qué es Taro, ya lo hemos escrito en algún programa tiempo atrás. Sí, pero sí, no es Taro, no es Taro, es Taro. Yo dije Taro, no lo dije. No, no está escrito, no sé, digo por las dudas, porque algunos, no, 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 a ver, existe, para los que tal vez no lo saben, existen las stablecoins, las primeras, que se expresaron conocidas, o sea, que se empezaron a propagar, fueron en Bitcoin, o sea, con un protocolo que se llamaba OVNI, y el Tether, que hoy conoce todo el mundo, arrancó en Bitcoin, se usaba, se embebía en una transacción Bitcoin, una cosa que se llama UpReturn, un pequeño string de texto, y había unos nodos especiales, que iban como capturando esa información, y armando una especie de, blockchain por separado, donde iban trazando, la trazabilidad de esos tokens, que se iban moviendo, en la blockchain de Bitcoin, eso, después, no resultaba muy óptimo, para el costo de las transacciones, etcétera, y por eso se fueron, los Tether de Bitcoin a Ethereum, cuando Ethereum era barato, y después de Ethereum, le empezó a pasarse por Tron, y por todas las redes, y bueno, hoy Tether está en como, en donde se puede usar esta Tether, pero básicamente, se optimiza muy bien, para aquellas blockchains, donde es barato transaccional, y así, básicamente, de Bitcoin, quedó como, como en desuso, todo ese tipo de soluciones, porque además, el Bitcoiner, como que mira muy de reojo, cualquier cosa que hagas, que use Bitcoin, y que consuma espacio del bloque, para algo que no es realmente, digamos, que la comunidad lo acepta, como la razón de ser de la blockchain. Bueno, Taro, es una idea, que trae Lightning Labs, había una idea previa, que se llamaba RGB, que usaba algo, no exactamente igual, pero con la misma esencia, aprovechando Taproot y todo, que dice, Cheap, Taproot, que es el upgrade anterior, me permite, en una transacción de Bitcoin, normal, común y corriente, que no ocupa más espacio, hacer como un compromiso, contra, de algo, o sea, yo te mando algo, una dirección, y esa dirección, es un ancla, de algo, que después ese algo, que es ese algo, cualquiera lo puede definir, por fuera de la blockchain, pero cualquier observador externo, puede ir a esa dirección, y comprobar, ah, vos te comprometiste, que esto, esto es, el estado de, de la red, que vos armaste, por separado, con Taro, esta gente de Lightning Lab, se le ocurrió, usando puramente Taproot, me metería en una cosa muy técnica, se lo tengo que explicar, pero nada más, quédense con eso, en que permite, básicamente, montar assets, de cualquier tipo, tanto fungibles, y no fungibles, a una transacción de Bitcoin, es eso, básicamente, igualmente, ya que estamos, con la copita acá, les cuento también, que viene John Beat, John Beat, es uno de los, principales promotores, de Taro, dentro de Lightning Labs, y viene justamente, a hacer un workshop, sobre Taro, está bien, es una obra, ahí de contenido, para decir, bueno, si Taro prosperara, porque no es un hecho, es una propuesta, de que, hagan estos ojos, y no sé cuánto, esto es lo que podemos hacer con Taro, y esto es lo que, cómo se utiliza Taro, lo que tiene como prometedor, de Taro, solo para, para generar un poquito, de como, de entender, ok, bueno, sí, ok, un asset en Bitcoin, pero es que, va a ir por los bloques, 10 minutos, o sea, cuál sería, el valor agregado, para, el que puede usar un asset, como un stable, con cualquier otra red, bueno, lo bueno que tiene, es que Taro, en principio, podría, portarse, a través de Lightning Network, entonces, ahí empieza a tomar color, porque entonces, yo, te puedo pasar, pagar, no sé, un dólar, medio dólar, centavos, en un instante, con la confidencialidad, que te provee Lightning, con la instantaneidad, que te provee Lightning, entonces, decís, ah, ok, ahí puedo entender, dónde está la oportunidad, porque entonces, para un merchant online, vos ahora le podés pagar, online en una web, instantáneo, con dólares, con fees muy bajos, con fees muy bajos, pero no es solamente el fee bajo, es la instantaneidad, o sea, esa cosa que se stick, y ya está, ya se pagó, entonces, me parece que eso, eso es donde va a haber, seguramente, un caso de uso interesante, y bueno, y después, por supuesto, siempre va a haber, si funciona bien, si se puede llevar por Lightning, etcétera, más de, más de un Bitcoin, o sea, bueno, genial, ahora, si yo quería tener un saldo, en estable, no necesito salirme, de, y después está, Milko, está después, todo este otro escenario, de cosas que suceden, por fuera, vos el otro día, me comentabas de Startnet, ¿no? del Zero Knowledge, que existe desde hace años, desde Zcash, ¿no? que se aplica a Zero Knowledge, a, a, a la blockchain, este, donde, donde eventualmente, hay, hay cosas que suceden afuera, que pueden aplicarse, en forma sencilla, con los opcos preexistentes, o con un pequeño opco, ¿sí? dentro de la propia red, de Bitcoin, ¿no? y eso, correcto, termina agregándole funcionalidad, o, ideas, para, para su uso, digamos, Zero Knowledge, Zero Knowledge, para Bitcoin, puede, tanto, aplicarse, para simplificar, sin modificación de Bitcoin, para hacer nodos, de Bitcoin, que, que en vez de tener que sincronizar, toda la blockchain, ahora se baja en una proof, y en un, en un instante, tenés un nodo andando, y eso, es muy prometedor, porque, uno de los problemas de la blockchain, es que crece linealmente, con el tiempo, y entonces, no sé, en 10 años, la blockchain, sincronizar, si cada vez que la tenés que sincronizar desde cero, tenés que ir al bloque Genesis, y sincronizarte, no sé, un par de terabytes, en unos años, de data, probablemente, eso, haga que la gente, no, no, normalmente, no, te cueste correr un nodo, en cambio, en cambio, si yo te hago, una cosa criptográfica, que te permite, sincronizar la blockchain, en unos minutos, es muy prometedor, eso, se está discutiendo, esos son research, que están hace muchos años, que explotó, recientemente, por Ethereum, y que, se empieza, a, a encontrar, el camino, también, en Bitcoin, y después, hay otras ideas, de Cero Knowledge, para, generar esto, que decía, este, Mauricio, sobre, bueno, tenemos estas drive chains, o, tenemos las side chains, como RCK, por ejemplo, ¿no? Que tiene una federación, porque no hay forma, de resolverlo, en Bitcoin Layer 1, como, como portar tokens, de un lado, hacia el otro, entonces, hay BIPs, que pretenden, resolver eso, de forma, que la blockchain, de Bitcoin, pueda leer, una prueba, de transacción, en la blockchain, de RCK, y entonces, lo haces, completamente, trasles, o sea, sin confiar en nadie, eso es una forma, de hacerlo, pero la gente, de Cero Knowledge, también está, proveyendo, algunas otras ideas, con estas, Cero Knowledge Proof, etc., de que yo puedo, grabar, en la blockchain, de Bitcoin, una prueba, y nada, y después, monto una side chain, y algo, otro, claro, y es otra forma, de hacerlo, ahora, ¿cuál va a ser, la que, la que, la que efectivamente, prospere, bueno, eso va a llevar tiempo, ¿no? No lo veo eso, en el corto plazo, pero sí veo, que cada vez se discute, con más energía, o sea, como que, como que, el mercado, se está dando cuenta, che, hay algo, de estas cadenas, programables, que, que, que es, verdad, o sea, tal vez, por mucho tiempo, se vio la CCO, que fue todo, mucho, mucha cosa, que se yo, desapareció todo, pero ahora, empieza a ver en DeFi, cosa que si, para, o sea, bueno, Mauricio está proponiendo, justamente, cosas así, que tiene una utilidad real, que se puede volcar, para algo de utilidad, que está alineado al etos, de lo que queremos lograr, entonces, ¿por qué no darle más seguridad a eso? Entonces, yo creo que, eventualmente, vamos a llegar a un acuerdo, de cómo, resolver ese problema. Y ahí, la, digamos, la contraparte, es que cada vez que hacemos, esos debates, incluimos un cambio, pues, se pueden incluir riesgos, ¿no? Y esa es, esa es la parte de lo que, una buena, porción de la comunidad, no quiere que haya demasiados cambios, porque se pueden introducir, esos riesgos, y por eso, va tan lento, ¿no? Es que, te digo una cosa, y los dejo, es nada más, una cosa que es, que me la dijeron la otra vez, y que yo nunca lo había pensado, es, ¿por qué? Alguien me decía, ¿por qué nunca van a dejar meter un VIP, como el de las Drive Chains? Llegó, wow, o sea, esto es un statement muy fuerte, dice, mira, cualquier cosa que hagas en Bitcoin, que yo, pueda programar desde un lado, desde una Side Chain, y hacer que un minero, esté motivado, para comportarse, o sea, si yo tengo mucho valor económico en la Side Chain, trillones de dólares, puede generarle al minero un ingreso, que de repente supere, o sea, que lo motive a hacer cosas raras, con la blockchain, con la blockchain misma, ya lo vemos en Ethereum, con estos, este, minor extracted value, donde hay todos, bots, que, 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 podés incentivarlos, para que cambien el orden de las transacciones, ¿no? y eso como que se está aprendiendo ahora, o sea, no se sabe bien, hasta dónde puede llegar, y hasta dónde puede ser peligroso, de que con eso, alguien encuentre un vector de ataque, y incentivo a los mineros, para que hagan algo, que rompa todo, entonces, este, alguien decía, hasta que no estén todos seguros, de que ese tipo de ataques, efectivamente, no pueden romper la blockchain, va a ser muy difícil, que en Bitcoin, acepten poner un BIP, que podría, traer todos esos problemas, ahora a Bitcoin, yo dije, interesante, bueno, no lo había pensado, no lo analicé en profundidad, pero, es una de las razones, por las cuales hay resistencia. Mati, ¿qué opinas? Bueno, tal cual como decía Nico, por un lado, en Bitcoin, la prioridad está en la seguridad, ¿no? Entonces, en Ethereum, por ejemplo, este tema del, del Mind Extractor Value, se vio recién ahora, y, tiene pensado, ver cómo lo van a resolver, de acá a un tiempo, o sea, primero está innovar, y después vemos, si esto ocasiona algún problema, de seguridad o no, digamos, finalmente, no deja de ser como un arbitraje, ¿no? Pero bueno, puede traer problemas, y después hay cosas, en Bitcoin, que hay cambios, bueno, el de Taro, realmente es impresionante, además, se está trabajando, no es que, es una idea nada más, de Lightning Deluxe, hay mucho capital alrededor, hay empresas, no sé yo, River Financial, y demás, que están trabajando fuertemente, con lo cual, lo vemos como algo, ayer justamente lo hablábamos con Nico, lo vemos como algo que, que tiene mucho futuro, y después hay pequeños cambios, que por ahí, digo, al no tener publicidad, cuando vino Taproot, por ejemplo, una de las cosas que habilita Taproot, que por ahí es muy mínima, habilitó Schnorr, que es otro tipo de firmas, que son mucho más eficientes, bueno, esas firmas logran que, por ejemplo, levantar un nodo, de ahora en más, las nuevas operaciones, que se hagan en Schnorr, se puedan validar, dos veces y medio, más rápido, entonces, mucho del mindset de Bitcoin, está enfocado, en la seguridad, y la seguridad, no tiene mucho marketing, no solo seguridad, seguridad y eficiencia, el gran debate, del tamaño de bloque, no era por una cuestión, de tamaño de bloque, sino por una cuestión de tiempo, no era si el bloque, es de uno o dos, quizás en un futuro, si necesitamos, pasa a ser de dos, el tema era, primero eficienticemos, la forma en que anotamos, la información dentro del bloque, primero hagamos un software, que me permite, dejar parte de la firma afuera, primero hagamos un Schnorr, que me permite, mezclar muchas firmas, en una zona, primero hagamos un sentido, hay un montón de, si uno solo le agrega, más agua, no ve las piedras, que están abajo, pero entonces, Bitcoin lo que hace, de alguna forma, es siempre ir por el camino, de intentar, hacer el modelo más eficiente, y eso no se termina bien, después dice, no importa, 0,7, 0,8, si tengo un montón de lugar, no cambian nada, y es cierto, no cambia nada hoy, pero como dice Rico, estamos construyendo para, para que sea, para que el objetivo, que tengo puesto, como tortuga, de llegar allá, si el camino es largo, yo hay letra, el camino es largo, y que en el medio, no me encuentro con la piedra, que ya no puedo mover, ¿se entiende? o que el peso sea tan grande, porque le agregué tanta agua, tanta agua, que me cuesta también caminar, entonces, si lo podemos hacer más eficiente, y más seguro, ¿por qué no hacerlo? ¿no? ¿no? ese es el mindset, ¿no? Tanto de Segwit, como... Sin embargo, sin embargo, hay, uno de los chicos preguntaba, y es justamente una de las, quizás, de las quites que yo hubiese hecho, a la, a la mirada inicial de Nico, de que bueno, no hay por dónde atacarle, digo, porque, ¿a visto? ya no es la cabeza del minero, qué sé yo, y, la verdad, yo no creo que no haya un escenario, de ataques, inclusive hubo una charla, que hicimos con, Andrea, Diego y Franco, el año pasado, sobre, sobre las, vectores de ataques, ¿sí? a, a Biffin, eh, posible vectores de ataques, que, bueno, este muchacho preguntaba por la cuántica, ¿sí? Los que estamos en visto, en mucho tema de la cuántica, no nos preocupa demasiado, porque sabemos que, pero este sabemos que, podemos llamar, pasaron ya 512, ¿sí? este, y, y, complejizaría a 256, a las 256 veces más, la, la posibilidad de atacar, no solo de atacar, sino que, primero definamos el tema de la cuántica, ¿no? La cuántica, como mucho, podría, aleatoriamente, tratar de descubrir alguna clave, de Bitcoin, no podría tratar de atacar una en particular, ¿no? Porque, porque la una en particular, esa es la complejidad, es decir, quiero robarme los Bitcoin, de Josecito, porque tengo computadora cuántica, es, 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 es directamente, por nada que haya cuántica, la cuántica más rápida, pasa de ser, infinidad de trillones, de quintillones de años, a infinidad de millones de millones de años, ¿está bien? Entonces, claramente, el, el, una boleta particular es, es, es irrelevante, no, la cuántica no la afectaría, pero, si, el, encontrar rápidamente, tratar de encontrar rápidamente, claves, de quintillones, de, 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 bolets, y que de repente alguna tenga algún centavito, que yo, el, el riesgo ese, ya es un riesgo demasiado grande, y afectaría igual, a la seguridad y a la persistencia de las redes grandes, entonces, ¿por qué no nos preocupa? Porque estamos lejos de una situación similar, pero, si nos preocupara, si estuviéramos cerca, si estuviéramos lo que yo, sabemos que tenemos una solución, pero, si estamos muy osificados, y no tenemos la capacidad, de, rápidamente actuar, y decir, che, de 256 a 512, ¿qué implicaría eso? 256 a 512, implicaría, que, el que se queda 256, está en riesgo, entonces, esos bitcoins van a valorar menos, entonces, va a haber otra, solo los que van por 512 son, y entonces, los desatujos que estaban quietos, ¿qué pasa? si él no los va a mover, porque está muerto, y eso que eran los 56, bueno, entonces, ahora hay menos bitcoins, porque solo los que están 512, bueno, hay toda una discusión, que no la estamos haciendo, no la estamos haciendo, ¿sí? Y que llegado el momento, si, si la, si el riesgo fuera latente, inmediato, esta tortuga, ¿puede meter la cabeza adentro? Me encanta la tortuga, ¿puede meter la cabeza adentro? ¿sí? Y mira, ¿queda el caparocito, y te cuesta lastimarle? O, o no puede, ¿sí? Y realmente, le muerde la pata, le muerde la cabeza, o, o qué sé yo, o sea, si somos muy dosificados, yo creo que, yo creo que, ¿sí? Para mí es un error, creo que, yo, yo siento, yo siento que bitcoin, igual, es, una tortuga, que puede meter la cabeza para adentro, rápido. Sí, no, yo creo que ante un ataque, de estos, a ver, lo que yo decía antes, es como difícil, atacarlo con cosas triviales, pero después, bueno, la tecnología puede avanzar, cosas así, no sé, la computación cuántica, siempre digo, con esto, la computación cuántica, preocupémonos por otras, tantas otras cosas que pasar, que podrían pasar, y bitcoin, está bien, ok, nos preocupamos por bitcoin, pero también, alguien puede desactivar armas nucleares, el día que rompan toda la criptografía que tenemos en bitcoin, también van a romper todos los bancos centrales, un montón de cosas, pero bitcoin, el ser descentralizado, no puede reaccionar tan rápido, como una empresa, corporación, que cambia el tema. el proyecto de alguien dice, listo, che, pasamos aquí, pero dicho esto, yo creo, que ante algo tan, ante algo que, que sería como, que toda la comunidad, naturalmente, va a estar de acuerdo, distinto, es ponernos de acuerdo, en algo que no es tan evidente, entonces, ahí donde hay muchas soluciones, pero me parece que ante ese tipo de ataque, si se podría, eventualmente, porque, bitcoin, cuando pasó lo del fork, no es que estábamos, veníamos metiendo updates, todo el tiempo, también ya era difícil de mover, cuando vino el fork, y sin embargo, la comunidad reaccionó, en ese caso. El problema de esa mirada, Nico, que es válida, y es, parecía que tengo, pero incluye un problema, ¿no? Primero, es que, no sabés, la cosa latente, cuando se convierte en una cosa, activa, ¿no? Es como, o sea, el volcán, es un volcán activo, se le dice al que, todavía no está, o no, bueno, o sea, pues yo voy a buscar la casa, porque acá que explotan, no sabés, pero en algún momento puede explotar, cuando explotan, no puedo sacar la casa, no puedo salir a sacar la casa, bueno, si me dijeras que va a ser dentro de 10 años, la disfruto 7, empiezo a buscar donde me mudo, sí, y después que se queme en la casa, no va a sacar, ¿está bien? Pero, si uno, si uno, creyera, que sabe cuándo va a pasar algo, ese es un tema, si uno no lo sabe, a lo latente, le tiene que poner un periodo de análisis y de resolución, ¿sí? Uno tiene que decir, che, esto es latente, ¿cuánto tiempo tenemos, para empezar con la solución, de cómo vamos a hacer a todos a migrar a un 512, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer? para, porque si lo tengo que hacer mañana, ¿no? Y justo la edad cuántica no es una cosa que va a pasar mañana, porque uno va viviendo la evolución de cuántica, ¿no? Pero digo, pero si tuviera que hacer mañana, podemos hacer fallas, y Styrion se llevó 4 años para hacer una migración de Poe a Poe, ¿sí? 4 años, entonces, digo, si lo hiciera del otro lado, pucha, puede haber fallas, si hubiera un ataque coordinado contra el Poe, internacional, ¿sí? Coordinado contra el Poe, directamente prohibido ser Poe, una de las críticas que tienen los Cicirians, ¿sí? Es que el Poe deja un trazo, no, deja un trazo porque, porque hay energía que se consume, ¿sí? ¿Dónde está subiendo energía? Acá, ¿y vos qué estás haciendo? No, yo tengo un caloventor, bueno, perfecto, ¿y vos qué estás haciendo? ¿Qué es ese ruido que escucho? No, yo me doy, qué sé yo, de atrás, no, tengo mineros, ¿sí? Sí, con satélites geotérmicos, digamos, con fotos geotérmicas. Claro, digo, ¿sabés qué? Está prohibido, bueno, me voy a Perú, no, está prohibido, pero me voy a Paraguay, no, no, está prohibido, cocho a tu madre, porque ahora, la ingreta, Garbo, no sé, con la ingreta Goldberg, dice, ¿sí? Que la minería es lo peor del mundo, y la armada en coche, pucha, migremos a Poe, no, no, no sé, perdimos la batalla, no, no, vamos a ir a Poe y loco, pero ponéle que hubiera que usar el nariz a uno, no va a ser mañana, ¿sí? Y a, y a, y a, y a, y a decirlo y tal, que Sirio, le llevó cuatro años a pensar Poe, ¿sí? es lo latente, pensar lo que siempre es lejano, el problema es que no te hace entender cuándo es el momento de empezar a discutirlo, ¿sí? Entonces, este, y, y no es fácil, y porque hay otras prioridades, porque lo importante, lo urgente, siempre va antes de lo importante, ¿sí? Entonces, yo creo que hay que tener una noción clara de por dónde pueden venir los ataques latentes, y un ejercicio de ir entendiendo cuál sería una potencial solución. Acaban de tuitear una cosa que publicó Greg Maxwell, que dice que el, que Bitcoin va a fallar si todos creemos que ya el éxito está garantizado, que el mercado va a responder que ya está, que es sólido, que ya está, que no hay que hacer nada, que es suficiente, que justamente todos nosotros, o sea, en un sistema descentralizado, es una respuesta, no hay una autoridad en Bitcoin que diga, ah, esta persona me va a resolver lo del ataque cuántico, no hay una persona que lo vaya a resolver, va a ser la comunidad, pero lo importante es no creer que ya está el éxito garantizado, sino sentirse que en un sistema descentralizado todos vamos a ser parte de generar esa discusión, ¿no? Sí. Y yo traigo casi todos los programas la misma preocupación, porque es mi gran preocupación, ¿sí? Y acá, de alguna forma, vamos a tener que ir sacando para ir al Spaces, ¿sí? Y abrir un ratito de Spaces para ir a partir de unos a los Spaces. Este, es, que para mí, hay un gran debate que no se termina de dar y que puede generar un cambio que puede ver quiénes están de un lado y quiénes están del otro, así porque tal, pero no hay quitadura del otro. Lo dice, Witt, era por el 2X, no por si es Witt o no, o no es Witt, ¿sí? Este, pero que es la privacidad, es, es privacidad innata en las transacciones, ¿sí? O, o, o sobre un layer, o sea, o sobre el aire, ¿está bien? Pero, pero esa discusión de hacer Bitcoin cada vez más privado para un escenario de usuarios y tenedores de Bitcoin, que son institucionales, y que la verdad que no les importaba que se supiera que yo moví un mil Bitcoins de acá para acá, porque yo soy MicroStrategy, ¿sí? ¿Qué me importa? Yo lo tengo comprado, formalizado, al estar, al ser trazable en el banco no me hace quilombo, el, el, y cuando lo quiera vender lo puedo vender, ¿sí? Mientras que si es directamente privado van a empezar a decir, sí, pero esto es como Monero, ¿sí? Ah, Monero, ya, no, me gusta demasiado, ¿sí? Porque, todo bien usarlo dentro de tu escenarito de los que usamos Monero, ¿sí? Pero no lo vas a poder vincular nunca con una cuenta bancaria, porque no tiene que Witt, no tiene que yo, no le puedo hacer eso, no puedo saber cómo lo movió. Entonces, hay, hay también un escenario donde esta discusión se va a tener que dar, porque no existe el escenario donde esto es privado y esto no, porque entonces directamente, ah, si fuiste por lo privado, ya te pongo en gris, ¿sí? Y, o somos todo privados o no, una de dos, o sea, que no se pueden diferenciar de alguna forma de transacciones y hoy un poco de eso sucede desde Taro, desde TaskRoot, un poquitito, ¿sí? Permite hacer operaciones que no se sepan y que no se reconozca que es, este, que hice una cosa que se ve como una transacción normal. Pero digo, encontrar la discusión sobre la privacidad sobre Bitcoin para mí es uno de los grandes, 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 grandes desafíos. O sea, ¿cómo vamos a lograr ser privados y ser funcionales dentro del ecosistema institucional también? Si es que queremos que exista un Bitcoin en un espacio institucional, ¿sí? Si queremos que haya inversores institucionales que puedan tenerlo porque legalmente los pueden tener. ¿sí? Ahí es un gran ámbito de ataque, un gran ámbito de discusión y un gran ámbito de estamos vivos por adentro o no, o somos una cosa nosificada y chata, es así, tal vez se le va a hacer como son. Digo, hay cosas para discutir. Bueno, sigamos esta discusión en Twitter Spaces. Vale, yo no quiero para mi celular. Exacto, vamos conectándonos allá mientras vamos cerrando. Creo que ha sido un programa en YouTube porque lo vamos a continuar en Twitter con la participación de todos ustedes y los invitamos a conectarse y hacer las preguntas. Por ahí vimos que la encuesta en YouTube estableció que según lo que quienes nos están siguiendo en vivo Bitcoin es en un 71% según los votos Connie Bayer, 29% Tortuga y creo que ese porcentaje de Tortuga fue creciendo en medio de la discusión con los argumentos de ustedes. Me parece que fue interesante de irlo viendo porque yo también estaba más por el Connie Bayer pero evidentemente también hay que abrirle un espacio a la flexibilidad por todo lo... Matías nos metió ahí una idea de la longevidad que nos hizo como recalcular. No sé, como... Sí, así es, así es. Entonces, nada, vámonos para allá todos. Yo también ya me estoy conectando. Iván, todavía no veo que esté expuesto el Spaces pero apenas se abra nos entramos allá. Mientras tanto vamos cerrando agradeciéndoles a ustedes, Nico Matías, por acompañarnos aquí en el YouTube, Rodo también, por supuesto, a todos los que hicieron posible este programa como todos los viernes en la mañana de Latinoamérica y en la tarde de España, a José, a Iván, a Chevy, a BIN Cripto, a Cripto 24-7 y a todas las comunidades que hacen parte de la Alianza Blockchain Iberoamérica que ustedes pueden encontrarlas por acá abajo los locos rotando durante todo el programa. Una invitación es que si ustedes creen que esto es importante o de interés para alguien, le compartan este contenido, den like allí en YouTube, se inscriban también al canal para que le lleguen estas notificaciones para que podamos seguir aprendiendo entre todos sobre este futuro del dinero, de los servicios financieros, de Bitcoin, de Cripto, de Blockchain, de Ethereum, de toda la filosofía y el drama que hay en nuestro ecosistema y que lo hagamos con los mejores como hoy con Nico y con Matías. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en un próximo programa del bloque de la Alianza. Rodolfo va a decir algo. Solamente Seba Cordero que estuvo ahí preguntando y tirando alguna reflexión sobre el tema del jalleo y de la energía y de la marca, de la huella energética, te invito a que lo tires también en el Spaces porque me gustaría debatírselo. Y bueno, Harry también ahí estuvo haciendo comentarios sobre el tema de la cuántica, así que también que vengan a Spaces y que debatan sobre este tema que ahora ya es para abrir justamente al debate. Yo entro en unos minutitos. Vale, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias, nos vemos el próximo viernes. Chau, chau. Chau.